Hola, buenos días de nuevo. Mi nombre es David Scors, soy virólogo e inmunólogo del grupo de Oncoinmunología en Navarra Biomed y bienvenidos a mi canal Hablemos de Ciencia, donde vamos a proporcionar información fiable y fidedigna, sobre todo de temas de COVID. Si os interesan estos temas y otros temas también en el canal, no tenéis más que suscribiros aquí, pinchando en el ratoncito que va a aparecer durante la presentación. Es gratis y de esta manera también os ayudáis a crecer el canal. Bien, vacunas COVID-19 parte 1. Este es un tema de los que muchos me habéis pedido que hable y que clarifique. Y como es un tema complicado, todo el mundo tiene una opinión, pero poca gente sabe exactamente qué son las vacunas y cómo funcionan, pues he decidido hacer varios vídeos sobre el tema. Para poder entender este vídeo bien, yo os aconsejaría ir a un vídeo previo grabado sobre inmunidad contra COVID-19. De esta manera entenderéis un poquito mejor las conclusiones de este vídeo. Vale, yo creo que siempre es importante, cuando abordamos un tema importante de estas características, recordar un poco la historia, ¿no? Una breve historia de las vacunas. Y pongo que no es nada nuevo, porque muy probablemente todos tenéis la noción de que las vacunas se inventaron hace poco tiempo. Pero no es así. En primer lugar, todos los descubrimientos comienzan con personas que observan algo, algo en el campo, en la naturaleza. Y desde hace mucho tiempo, mucha gente, muchos de ellos desconocidos, observaron que, por ejemplo, las personas que ordeñaban las vacas desarrollaban unas pústulas muy parecidas a la viruela, porque se contaminaban, aunque ellos no lo sabían, con un virus que tenían las vacas, llamado, pues, el poxvirus de las vacas. Y a estas personas que desarrollaban esta enfermedad, una enfermedad sin, no una enfermedad, sino una infección sin ningún tipo de sintomatología, quedaban protegidos frente a la viruela humana. Eran resistentes. Estas observaciones se hicieron en China y ya se había documentado en el siglo V antes de Cristo la utilización de inóculos, de personas que estaban, que tenían estas pústulas, porque se habían contaminado con el virus de la viruela, aunque ellos no sabían que era un virus, y ya lo utilizaban como método de protección en China, en China. Es muy curioso. Os voy a contar una historia que creo que merece la pena, aunque alarguemos el vídeo. Hace un año aproximadamente, una alumna de la Universidad de Barcelona que estaba haciendo un trabajo sobre el COVID, no sé, de la universidad o del instituto, no me acuerdo muy bien, y ella era de origen chino. Entonces, me planteé una serie de preguntas para comentar sobre la medicina occidental como las vacunas y en comparación con la medicina tradicional china, pensando que la vacunación se había generado en Occidente. ¿Cuál fue su sorpresa cuando le dije que la vacunación se inventó en China desde al menos 500 años antes de que naciera Jesucristo? Entonces, se llevó una sorpresa y hay mucha gente que desconoce estos hechos. También estaba documentada la administración profiláctica de estos extractos de pústulas de personas infectadas con el virus vaccineal de la viruela de vaca ya en el siglo XI. Es decir, la vacunación se practicaba y se conocían sus efectos, aunque se desconocían los mecanismos. ¿En qué consiste la vacunación? Bueno, pues la vacunación es simular una infección en una persona o en un animal, pero sin incluir el patógeno que causa la enfermedad. Y originalmente se utilizaban virus vivos, por ejemplo, el virus no de viruela, sino de la viruela de la vaca, el vaccinia, para inocular a personas. Aquí tenemos una foto del virus Vaxinia, es un virus muy complejo y muy bonito en microscopio electrónico. Muy bien. Después ya llegó Jenner, creo que en 1796, y entonces demostró la eficacia de la inoculación para prevenir la viruela, aunque él se basó en toda esta documentación previa que había sobre la aplicación en China. Y realmente fue un gran progreso, porque permitía proteger frente a la viruela, una de las enfermedades más mortales que ha tenido la humanidad. Y los pioneros de la vacunación del siglo XVIII, pues veían la vacunación así. Básicamente, aquí tenemos el médico, que inoculaba extractos de líquido obtenido de las pústulas de personas, que se habían contagiado con este posvirus, posiblemente esta señora, por ejemplo, y estaba inoculando a este niño para protegerlo frente a las futuras infecciones de viruela. Pero como todo en el mundo, así lo veían los antivacunas del siglo XVIII, porque existían un médico con muy mala leche, haciendo lo mismo, inoculando a una señora, y entonces, entre la imaginación popular, pues como veis, en las zonas de infección, pues muchos periódicos ridiculizaban este procedimiento. Y en las personas inoculadas, pues aparecían vacas en la zona de la infección, aquí saliendo de la boca, una persona a la que le sale cuernos, a otro que le sale de la nariz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como pasa hoy en día también, la gente tiene miedo a lo que desconoce. Y, claro, en aquella época, incluso los médicos desconocían lo que estaban haciendo. Entonces, esto hay que comprenderlo dentro de su contexto. Y por eso creo que es tan importante el realizar unos vídeos claros y sencillos. Con esto, no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a decidir si quiere vacunarse o no, igual que no puedo decir que alguien tenga que someterse a un tratamiento contra una enfermedad o no. Pero voy a exponer en qué consiste la vacunación, los pros y los contras. Esto es algo que creo que merece la pena hablar. En 1803, España lanzó una expedición científica y también una expedición de vacunación, con un programa de vacunación universal frente a la viruela en lo que era antiguamente el Imperio Español. Y, bueno, pues esta es una ilustración del barco de Balmis. Y mencionar que esta fue una de las operaciones más importantes de vacunación universal generados por primera vez en la historia. Y Luis Enjuanes, el que era mi jefe cuando editó y lanzó este libro en el año 2004, lo rescató del olvido. Porque nadie en España, con excepción de algunos virólogos, se acordaba de esta expedición. Y fue tanto el éxito de la publicación de este libro, que creo que se hizo alguna serie o alguna película, y se nombró el Hospital Isabel Zendal, debido a que Isabel fue una de las enfermeras que viajó en la expedición de la vacuna. En aquella época era diferente. Esta expedición se basaba en coger un grupo de niños huérfanos y transportarlos en un barco atravesando el océano Atlántico para llegar a las Américas y, de esa manera, pasar el virus vaccinia de niño a niño para mantener lo que llamaban el inóculo vivo. Y una vez que se iban pasando cada cierto tiempo de niño a niño, llegaban a América y comenzaban las campañas de vacunación. Como digo, eran otros tiempos. Muy bien. Después de que Genersy, en el año 1796, describiera la eficacia de la vacuna contra la viruela, pues se han ido desarrollando cada vez una colección más amplia de diferentes tipos de vacunas, cada una de una tecnología diferente. Y las últimas, como ya sabéis, pues de RNA y de lo que ya hablaré un poquito más adelante, porque creo que la descripción de las vacunas con detalle merece un vídeo específico. Bueno, hoy en día las vacunas son más sofisticadas. Y, de hecho, quiero remarcar que hoy en día las vacunas no se descubren. Nadie ha descubierto la vacuna de esto o contra lo otro. No. Las vacunas se diseñan y se prueban. Se diseñan y se prueban. Sí que es cierto que a veces se descubre algún mecanismo con el que mejorar las vacunas. Pero las vacunas no se descubren porque las vacunas es un procedimiento para engañar al sistema inmunitario para que genere una reacción inmunitaria específica y fuerte contra el patógeno. Tenemos vacunas de proteínas purificadas. Es decir, como habréis oído, hay muchos bulos por ahí que si las vacunas contienen esto, que si las vacunas contienen lo otro, como si esto fuera, no sé, alquimia. Hoy en día el diseño de vacunas es un diseño con alta tecnología, con productos altamente purificados y con una composición muy bien definida. Entre ellas nos encontramos las vacunas de proteínas purificadas como la vacuna de la gripe o la vacuna contra COVID de IPRA, por poner un ejemplo. Tenemos también vacunas basadas en vectores de Enea que expresan componentes de los virus o de los patógenos. También tenemos vacunas basadas en vectores RNA. De todo esto ya hablaré un poquito más adelante en otro vídeo. Que expresan componentes virales. También hay una gran diferencia entre las DNA y las RNA que ya trataré más tarde. Y finalmente también tenemos vacunas basadas en vectores virales no infectivos que expresan componentes del virus. Por ejemplo, pues las vacunas de AstraZeneca, las vacunas de Janssen, la de Sputnik, alguna vacuna china. Y también hay vacunas hoy en día de virus atenuados, de virus muertos, digámoslo así, como son algunas de las vacunas contra COVID de China. ¿De qué están hechas las vacunas? Que esto es importante. No lo voy a explicar con gran detalle en este vídeo, pero sí que vamos a abordar un poquito cuáles son los componentes principales. Y la segunda pregunta que preguntáis muchos es ¿por qué se ponen las dosis de recuerdo? ¿Y cuándo? ¿Y cuántas? Etcétera, etcétera. Bueno, yo supongo que habréis visto el vídeo al que aludía previamente sobre la respuesta inmunitaria contra COVID y la memoria inmunológica, pero voy a hacer un breve, breve, muy breve recordatorio. En primer lugar hay que recordar cuál es la reacción inmunitaria primaria. Es decir, si tenemos una infección a día cero por un virus, nuestro cuerpo tiene unos detectores de virus en las células infectadas y también unas células asesinas naturales, ENEKA, que reconocen que hay una infección viral. Y los detalles de qué es lo que hacen a continuación los podéis ver en el vídeo anterior. Pero básicamente alrededor de entre el día 4 y el día 7 comienzan a proliferar, a amplificarse, linfocitos T citotóxicos, que son estos que tienen la metralleta, y también linfocitos B, que son los que lanzan, como si fueran flechas, los anticuerpos. Ya alrededor del día 14 podemos llegar a un pico, una gran cantidad de linfocitos soldado aquí, una gran cantidad de arqueros, que nos producen unos anticuerpos que tienen forma de roseta, así, que son anticuerpos IgM, que seguro que habréis oído mucho hablar de ellos, pero no sabéis exactamente qué eran, pues son los anticuerpos que se producen durante una reacción inmunitaria primaria, cuando vemos por primera vez un patógeno. Y como veis, comienza a incrementarse la cantidad de anticuerpos hasta llegar un pico en el día 14, día 20. Entonces, la respuesta inmunitaria, desde que comienza hasta que se producen los anticuerpos en las células soldados, pues puede llegar a durar dos semanas. Después de unos meses comienza a bajar la cantidad de anticuerpos, lo que se llama el título de los anticuerpos en suero, pero lo importante es que cuando finaliza la respuesta inmunitaria primaria, se mueren la mayor cantidad de células soldado de linfocitos B y T, pero nos quedan unos poquitos linfocitos T y B, memoria, que se acuerdan del virus, ¿de acuerdo? Y permanecen en la sangre y permanecen en nuestros tejidos. Recordemos también que los anticuerpos IgM se producen para neutralizar a los virus. Aquí tenemos el arquero y nos va a lanzar los anticuerpos. Y los anticuerpos lo que hacen es pegarse a la proteína S que forma los peplómeros o la espícula del virus y lo bloquean porque, si habéis visto otros vídeos anteriores, que os aconsejo ver los vídeos anteriores si es la primera vez que habéis entrado en el canal, los anticuerpos se unen a la proteína S que el virus es la que utiliza para poder entrar en las células e infectarlas. Y esto se llama neutralización. ¿Y cómo es la respuesta inmunitaria secundaria? Pues bueno, esto es una persona que ya ha pasado la enfermedad una vez y el hecho de que la haya pasado no significa que no se pueda volver a infectar. Por eso hay respuestas inmunitarias secundarias. En una reinfección, aquí está el virus que entra de nuevo. Pero la diferencia con la respuesta inmunitaria primaria es que, aparte de los detectores de virus que tenemos inicialmente, también están los linfocitos T, soldado, y los linfocitos B, arqueros, memoria, que como se acuerdan del virus, lo reconocen muy rápidamente. Durante los primeros días en los que entra el virus, ya estos linfocitos ya lo reconocen, con lo cual ganamos tiempo. Y ya a partir del día 4 se produce una grandísima cantidad de soldados T, de linfocitos T, con sus metralletas, y también una gran cantidad de linfocitos B, con sus arcos y sus flechas. Y comienza a aparecer anticuerpos mucho antes, mucho antes, día 4, día 5, mucho antes comienzan a aparecer los anticuerpos, pero esta vez son diferentes, ya no son rosetas. ¿Los veis aquí? Ya son otro tipo de anticuerpos. Ya a partir del día 14 la cantidad de anticuerpos en suero es grandísima y se puede mantener incluso durante mucho más tiempo. Y también lo mismo con nuestros ejércitos de soldados, que se mantienen en gran cantidad. Y después, cuando ya esta respuesta secundaria decae, porque todo al final acaba decayendo, tarde más o tarde menos, se nos quedan linfocitos T soldado y linfocitos T arqueros, memoria de larga duración, de larga vida. Y de esa manera, si volvemos a tener otra infección, porque el hecho de que esto suceda no significa que para estos virus, para los coronavirus, no te puedas volver a reinfectar, pero sin embargo, tu tercera infección, tu cuarta infección, tu quinta infección, van a responder mucho más rápido. Bien, la neutralización de los anticuerpos IgG, que son estos que se habían producido en la respuesta secundaria, es más potente que los IgM. Y además tienen otro tipo de funciones que los hacen más efectivos, ¿de acuerdo? Y como se producen en mucha cantidad, neutralizan mejor al virus. Bien, para simular una infección, porque de eso se trata la vacunación, no se trata de protegerte para toda la vida porque te pinchen dos veces, no, es simular una infección para que tu sistema inmunitario reconozca a lo que puede ser el virus en el futuro y responda eficazmente contra él. Bien, pues para conseguirlo de manera general, las vacunas incorporan dos componentes. Un componente procedente del virus, que a veces puede ser el virus mismo, o a veces en el laboratorio producimos las proteínas que forman el virus, sin que esté el virus presente, purificándola. En la mayor parte de las vacunas utilizadas contra COVID, se trata del peplómero, o la proteína S de la espícula. ¿Por qué? Porque esta proteína es la que utiliza el virus para entrar e infectar las células. Y uno de los objetivos es que la vacuna genere anticuerpos neutralizantes y que vayan contra la proteína S, como hemos visto anteriormente. Segundo componente. Adyuvante para generar inflamación. Y esto quizás os sorprenda, ¿vale? Un adyuvante es un compuesto que se le añade a tu proteína o a tu componente del virus purificado que vas a utilizar para vacunar, para generar inflamación. Y pueden ser de muy variados tipos. Pueden ser lípidos, pueden ser otro tipo de compuestos, pueden ser moléculas de RNA, pueden ser muchas cosas, muchas cosas. Pero no extractos de efecto o cosas de ese estilo que... Mercurio y cosas de ese estilo que oiréis por ahí. ¿Vale? La inflamación es la manera en la que funcionan los detectores que tiene nuestro cuerpo para detectar los virus y las bacterias. La inflamación, estos adyuvantes generan unos mensajeros, que ya habríais visto en el vídeo anterior, que alertan al cuerpo de que hay, pues lo que sea, un virus de tipo RNA. Y estos detectores lanzan y reconocen estos mensajes porque hay adyuvante. Entonces, en la vacuna nosotros ponemos una proteína que no es infectiva, más un adyuvante para hacer creer a la persona, al sistema inmunitario, que tiene un ataque de virus. Cuando oís que, va, la vacuna tiene defecto secundario, que se te inflama la zona, fiebre, tal y cual. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree que está bajo ataque y está generado por el adyuvante. Entonces, lo normal, lo más normal, es que cuando te vacunan, la zona vacunada se va a inflamar. Y probablemente tengas fiebre, pero como no es una infección viral de verdad, te va a durar durante uno, dos o tres días, que es el tiempo que tarda la vacuna en desaparecer. Porque al final estas vacunas desaparecen, se degradan. Es una generalidad. Hay gente que igual le dura una semana. Todo depende de las características personales de la gente. No todo el mundo responde de la misma manera. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona la vacunación en este esquema. Y vamos a ver por qué se pone una vacuna de recuerdo. En relación a lo que hemos aprendido de la respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Pues bueno, aquí tenemos nuestro esquema en el tiempo e inyectamos a tiempo cero nuestra proteína con el adyuvante. Y entonces los receptores, esos sensores que tenemos en nuestras células y en el cuerpo, y también las células naturales asesinas, están engañadas y piensan que están siendo atacadas por un virus. Y entonces lanzan mensajes que activan a linfocitos T para reconocer lo que se ha inyectado, que es proteína del peplómero. ¿Vale? Y pasa pues muy parecido a lo que hemos observado en la respuesta primaria. Alrededor del día 14, por ahí, tenemos una buena amplificación de linfocitos T soldados y de linfocitos B arqueros. Y estos están entrenados frente a lo que hemos inyectado, porque ellos creen que esto es un virus. Y nos generan anticuerpos IgM igual que antes, con un pico alrededor del día 14. Pero esta reacción, después de dos semanas, tres semanas, un mes, va decayendo, como hemos visto antes. Entonces, en vez de esperar a una reinfección o esperar mucho más tiempo, es en este momento cuando va decayendo esta respuesta inmunitaria secundaria donde se da la dosis de recuerdo. Y activamos todo el mecanismo de respuesta secundaria mucho más rápido que en una infección natural. Y a partir de esos dos, tres semanas, un mes de la primera inyección, la segunda inyección hace que generemos una grandísima cantidad de soldados y arqueros de tipo memoria, por eso están de color rojo, y una grandísima cantidad de anticuerpos de tipo IgG sustituyendo a los anticuerpos IgM, que tienen una más larga duración. Por eso, casi todos los regímenes de vacunación tienen dos dosis. La primera dosis, que en inglés se llama priming, que es del comienzo de la respuesta inmunitaria, y una segunda dosis de recuerdo, o boost, como se dice en inglés, que lo que hace es cambiar el perfil de la respuesta primaria a una respuesta secundaria y generar linfocitos T y B, memoria de larga duración, en un periodo, digamos, de pocos meses. Pero esto hay que remarcar, una persona vacunada sólo realiza una respuesta contra la proteína S y no contra el resto de los componentes del virus. Sólo contra la proteína S. Y si nuestra vacuna tiene una proteína S en particular, la reacción va a ser específica frente a esa variante de proteína S. Por ejemplo, los anticuerpos son altamente específicos frente a la proteína S. ¿De acuerdo? Esta es nuestra proteína S del clon Wuhan. Es la que se utilizó, la que se está utilizando en todas las vacunas actualmente. Y los anticuerpos que se generan después del régimen de vacunación con las vacunas comerciales se unen muy rápidamente y son capaces de neutralizar con mucha facilidad a un virus que tenga esta proteína S. Pero podemos tener variantes que empiecen a acumular cambios. Para eso os aconsejo el vídeo de cómo entender las variantes, también que está presente en el canal, y os facilitará mucho entender todos estos conceptos. Pero imaginémonos que tenemos aquí un virus de variante Delta, le pinto de otro color la proteína S, porque ya contiene algunos cambios, ya no es igual. Entonces, la vacuna original, bueno, pues tiene buena efectividad, pero ya no se unen tantos anticuerpos como se unían frente al peplómero original. Los anticuerpos son así moléculas que tienen pinta como de Y y se unen a sus objetivos por estos bracitos que hay aquí. Por eso se representan así, porque se unen por estos bracitos, ¿no? Bien, pero si una variante tiene muchísimos, muchísimos cambios, como la de Omicron, una persona que esté vacunada y tenga anticuerpos contra esta variante, apenas van a reaccionar contra la proteína S de la variante Omicron. Y el virus Omicron, pues va a poder entrar. De hecho, veréis con más detalle en el vídeo de las variantes de COVID-19, que está en el canal, la cantidad de mutaciones y cambios que tiene la proteína S, y cómo es muy probable que originalmente el virus variante Omicron se haya generado en alguna persona previamente vacunada con la vacuna original, ¿vale? Entonces, si queremos una vacuna que sea buena frente a la variante Omicron, pues tampoco nos vale de mucho ir vacunando con la original 4, 5 o 20 veces a esa persona. Porque sí, generarás mucho anticuerpo, pero no es eficaz neutralizando la proteína S de Omicron. Lo deseable es diseñar una vacuna incorporando la proteína S con ayudante, pero de la variante Omicron. Cosas a resaltar. ¿Necesario una tercera dosis a las dos semanas después de la segunda? ¿Dos o tres? No, realmente no. Para la población general, no. Podría considerarse para la gente mayor porque lo que sucede en las personas mayores es que lo que se denomina fallo vacunal es mucho más probable. El sistema inmunitario de una persona mayor está envejecido y es más probable que la vacuna, no es que falle, sino que el propio sistema inmunitario de la persona no tiene esa capacidad de reconocer ni virus ni vacunas tan buena como puede tener una persona un poco más joven. ¿Necesario una cuarta dosis al poco de la tercera? No. Tampoco. Lo ideal serían dos vacunaciones y después una vacunación anual, pero incorporando unas vacunas adaptadas a las variantes que estén en circulación en ese momento. Eso sería una política de vacunación, pues semejante a la de la gripe, que se podrá implantar una vez que casi todos nosotros hayamos desarrollado una inmunidad generalizada contra este nuevo coronavirus, no genere una enfermedad tan grave y podamos diseñar estas vacunas de manera anual específicas para las variantes en circulación. Veremos qué pasa en el futuro, porque incluso la vacunación puede que no llegue, una vacunación digamos obligatoria, puede que llegue a no ser necesaria. La mayor parte de la gente cuando pasa la enfermedad, hombre, algunos lo pasan mejor, otros lo pasan peor y ya está. Pero la población de riesgo muy probablemente tenga que someterse a programas de vacunaciones anuales semejantes a los de la gripe. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención y intentaré colgar un vídeo más o menos por semana. El siguiente vídeo ya trataremos con un poquito más de detalle en qué consisten las vacunas que se utilizan hoy en día para vacunar contra COVID. Si os ha gustado este curso, no tenéis más que suscribiros al canal que es gratis y así nos ayudaréis también a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.